Música Queridos amigos, queridos compatriotas, todos vosotros, vosotros sí que sois valientes, que a pesar de la permanente demonización, insultos de los medios de comunicación, confiáis, perseveráis y mantenéis izadas las banderas de la libertad, del patriotismo y la prosperidad. Vosotros sí que sois los verdaderos valientes y el principal motor de que esto cada día crezca más y está llamado a escribir unos grandes párrafos de esta, nuestra querida nación. Pero me vais a permitir que empiece dando las gracias, dando las gracias a todos los que forman este gran partido, empezando por el que enciende la luz a primera hora para que algunos vayamos a trabajar después, agradeciendo a todos los que están detrás de las cámaras y nunca salen en primera línea y que hacen posible que muchos de los portavoces nacionales acudan a vuestros pueblos y a vuestros barrios a explicaros el mensaje de la esperanza y la prosperidad. Agradecer a los candidatos que estáis aquí sentados por ese trabajo ingente que habéis hecho durante, iba a decir dos semanas, pero efectivamente, durante estas últimas 26 semanas, porque habéis sacrificado vuestro tiempo libre, habéis sacrificado vuestra familia para llevar ese mensaje de esperanza y de ilusión a todos vuestros vecinos. Gracias también a los voluntarios, a muchos de los cuales ni aspiráis a ir en ninguna lista, pero creéis en que nos estamos jugando a algo determinante y montáis carpas, repartís pasquines, colgáis carteles en vuestros pueblos, sacrificando también a vuestras familias y a vuestro tiempo libre. Gracias a los afiliados y gracias también a todos los que, como vosotros, estáis girando las plazas a temperaturas altísimas cuando podíais estar en la playa disfrutando un merecido descanso, pero sois conscientes de que estamos en un momento determinante para nuestra nación. Quiero mostraros mi profundo reconocimiento por vuestro esfuerzo, de todos vosotros. Vuestro esfuerzo, no tengáis ninguna duda que va a merecer la pena. Va a merecer la pena porque juntos, no tengáis ninguna duda, vamos a recuperar la libertad, la seguridad, la prosperidad y vamos a dar como legado una nación mucho mejor que la que hemos heredado. Pero permitidme que dé un especial reconocimiento a todos aquellos que os han agredido, a todos aquellos que os han amenazado, a todos aquellos que os han lanzado huevos, piedras, os han insultado y os han tirado las carpas informativas. Desde Vallecas a Baleares, pasando por Valencia, pasando por País Vasco, y me vais a permitir que haga un especial reconocimiento a aquellos catalanes que han levantado la bandera en los peores pueblos de Cataluña frente a aquellos que les decían que no tenían lugar en su tierra. Gracias por vuestra determinación. Gracias por no dar un paso atrás, por levantar las banderas donde más cuesta, con una sonrisa y proyectando un proyecto de unidad y de concordia frente al proyecto de ellos que es el de odio, de división y de confrontación. Gracias, gracias y gracias porque sois vosotros el verdadero motor de que sigamos peleando hasta la última gota de nuestro aliento. Quedan muy pocas horas para que llegue una jornada histórica, el 23 de julio. A pocas horas de que finalice la campaña electoral, de que empiece esa tan conocida jornada de reflexión, me vais a permitir que haga una reflexión que creo que es importante. Este próximo domingo, como sabéis, tenemos una gran oportunidad para que nuestra querida nación empiece a cambiar su rumbo. Un rumbo que nos han impuesto unos y otros durante muchos años. Un rumbo que no habéis decidido los españoles. Un rumbo, en definitiva, que nos ha conducido a la ruina, a la inseguridad, a la dependencia y a la falta de libertad. Lo peor de todo ello es que ante esta gran oportunidad que tenemos el próximo 23 de julio, tenéis que escuchar como algunos os dicen que tenéis que votar con la nariz tapada. Algunos os dicen que vuestro voto no les pertenece. Incluso algunos os dicen que tenéis que votar a opciones seguras para protagonizar ese cambio. No permitáis que nadie os desanime y que nadie os diga a quién tenéis que votar. No dejéis que os impidan o que os condicionen votar lo que queréis, lo que creéis y lo que deseáis el próximo 23 de julio. Y no dudéis ante un momento histórico en votar por defender vuestros valores, vuestros principios, vuestras convicciones, en definitiva las ideas que creéis y que lleváis defendiendo desde que nacisteis. Y ante este reto histórico habéis tenido que ver cómo llevamos semanas donde permanentemente están saliendo encuestas en televisión, en medios de comunicación, encuestas que pretenden condicionar vuestras decisiones, encuestas que pretenden condicionar vuestro ánimo para que votéis a unos u a otros. Y creedme que ante un ejercicio como pocos antes hemos visto de manipulación y de intentar condicionar vuestro voto, tenemos que ver con mucha pena y a la vez con mucha perplejidad cómo aquellos que decían que querían derogar el sanchismo ahora dicen que quieren tender la mano al socialismo. Que aquellos que se erigen en el voto útil que se erigen en el voto útil os dicen ahora que el próximo 24 de julio lo primero que van a hacer es llamar al Partido Socialista. Pues bien, dejadme que les diga en vuestro nombre que eso no se llama voto útil, eso se llama voto confuso y voto lleno de incertidumbre. Que el único voto útil, certero y seguro es votar en función de vuestras convicciones y no tengáis ninguna duda de que estas siglas lo van a protagonizar. Y claro que es importante expulsar a Pedro Sánchez, pero más importante y todavía más determinante para las generaciones presentes y generaciones futuras es expulsar las políticas del Partido Socialista y acabar con todas aquellas leyes que nos han dividido, que nos han traído inseguridad, que nos han traído falta de prosperidad y que os han negado la libertad en todos los rincones de nuestra querida patria. Por eso, queridos amigos, el próximo 23 de julio para ello hay solución y lo ha dicho Iván de una manera excepcional. El próximo 23 de julio hay una oportunidad para que de una vez por todas votemos de manera útil. Útil de una vez por todas porque, como sabéis, en muchas provincias nos estamos disputando el último escaño con la izquierda e incluso con el separatismo. Por tanto, el verdadero y único voto útil es votar a Vox el próximo 23 de julio. Y principalmente y fundamentalmente porque el voto más útil de todo es aquel que vaya destinado a un hombre que tenemos entre nosotros que ha demostrado coraje suficiente, determinación de sobras para defender vuestras ideas, para defender nuestras ideas que es hacer grande a nuestra querida nación, defender la libertad y garantizar la prosperidad a las generaciones futuras. En definitiva, un hombre que va a defender hasta la última gota de su aliento todo lo que verdaderamente importa. Por eso, queridos amigos, el próximo 23 de julio esa gran oportunidad es fundamental para que dentro de unos años algunos podáis mirar hacia atrás y cuando vuestros hijos o vuestros nietos os pregunten que hicisteis el 23 de julio ante una oportunidad histórica para lanzar a la papelera de la historia las políticas socialistas que permitió el Partido Popular podáis contestar mirando a los ojos a vuestros hijos y a vuestros nietos que depositasteis la papeleta de la libertad de la seguridad de la prosperidad y que sin duda alguna va a trabajar para garantizar ese futuro que merecen vuestros hijos y que merecen vuestros nietos. Y con eso, queridos amigos os deseo de todo corazón que Dios os bendiga que Dios bendiga a nuestra patria en el momento más importante que es el próximo 23 de julio. Muchas gracias a todos vosotros y ahora os voy a dar paso a tres vídeos de tres grandes líderes europeos tres vídeos que evidencian el apoyo que tenemos internacionalmente frente a aquellos que dicen que estamos aislados y que nadie nos quiere. Voy a dar paso a tres líderes europeos que están defendiendo en sus respectivas naciones la libertad la soberanía la prosperidad y defendiendo sus fronteras. Los primeros ministros de Italia de Hungría y de Polonia con todos vosotros.